El mundo está cambiando y cambiará más Porque yo sé que no volverás Porque yo sé que en un cartel de publicidad Yo te vi, sí señora, sí, yo te vi sonreír Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí sobre este néctar de verano que se va Y la luna ni el cielo ni el mar siquiera Lo podrá igualar en las estrellas